La Revolución de la Iglesia La Revolución de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Mira, si tú vas como italiana, tienes que llegar a tener una italiana. Porque eso es tan chiquito que enseguida te conoce todo el mundo. Va, no sabe dudar, te conoce enseguida que es la italiana tulana del tal. o alemana. Entonces, si enseguida te reconoces, pues enseguida te grabas. Y una cosa era mucho más obvio. Por eso, pero es como el problema de la... Por eso, lo más que hay es que sacarle ciudadanía a ser ciudadano boliñano. Sí, sacarlo al momento boliñano. Que digan, hay mismo de eso, del documento, nacida en Alemania, pero ciudadano boliñano. Sí boliñano. Cuando mi padre marcha, o enche hacia Bolivia, yo tenía 10 meses nacido. Yo tenía 6 años de edad, y era el mayor de 3 hermanos. Si tú me pides que yo hoy tenga una imagen de mi papá, es imposible. Y te podrías imaginar a un niño de 5 años tratando de acumular información, para poder hacerse esa imagen. Cuando tú eres hija de un mártir, tienes una serie de retos. Siempre he tenido la inclinación de ser guerrillero, quise ser guerrillero igual que él. Se paraba y yo me escondía detrás de una cómoda que había en el cuarto de mi abuela, y el juego era que él me encontraba, y qué sé yo, y me levantaba. Y eso nunca lo he querido olvidar. Nos quedamos sin el padre. El padre es el que, no el padre biológico, sino el padre que te cría, que te cuida, que te lleva para el parque, que te lleva a montar bicicleta. Ese padre, nosotros también lo perdimos. Fueron personas que arriesgaron mucho, triunfa la revolución, siguen metidos en el proceso. Personas comunes como todos, que tienen familia, que tienen sus casas, que tienen sus hijos. Muchos eran comandantes de la revolución, muchos eran miembros del comité central, muchos eran compañeros de un prestigio, en la revolución. Mi papá, antes de ir para Bolivia, fue jefe de la retaguardia, estando en la Sierra del Che. Y bueno, el Che los coge precisamente por esas condiciones que él tenía, las condiciones revolucionarias que tenía, y el conocimiento del hombre con el que él se iba a llevar para Bolivia. Borreo es el que le comunica a mi papá la decisión del Che de escogerlo para un destacamento, para una misión fuera de Cuba, una misión internacionalista, militar fuera de Cuba. Y Borreo me cuenta que que el júbilo de mi padre parecía como si fuera un niño chiquito con un juguete. Eso es lo que hace de mi papá, para mí un hombre muy especial. Es decir, tiene la ternura para quedarse, y tiene la fuerza para marcharse. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Julio Antonio y Tabito. Tengo y trato de sustituir en unas líneas el deber que como padre tendría que realizar en toda una vida. Como su madre les dirá, ya yo me separo de ustedes, pero no los abandono. Dejaré de verlos, pero no los olvido. Mi niño, no puedes imaginarte las alegrías que yo sentí al verte en las fotos acompañando a tu madre. Veo que cada día creces más y te conviertes poco a poco en un digno representante de tu padre. 12 de diciembre. Hoy Ramón nos reunió a todos. Explicó algunas cosas respecto a cómo son nuestros planes. Hizo algunos nombramientos. Dice Ramón que espera noticias de Mario Monge para después hablar con Moisés Guevara, el cual dice tener varios hombres esperando para coger las armas. Primero de enero. A las 8 de la mañana se fue Mario después de haber tenido una discusión con Ramón. Brevemente, su posición era la siguiente. Él no estaba de acuerdo con la estrategia establecida. Piensa que el camino más apropiado sería el de un levantamiento general y en caso de fracasar este, retirarse a las montañas. Mi querida China, mi querido hijo, que al recibo de estas cuatro letras te encuentres bien. Estoy contento con el nuevo Tumainito. Recibí las fotos de cuando tenías la timbita. Te ves bonita, mi China. Mi vida. Échale pienso al chino para que me releve con mi trabajo. Yo estoy bien y trabajando mucho. 14 de febrero. Desde ayer no hago más que pensar en Terry. Él viajaba con un libro de Pablo Neruda, o sea, de poemas de Pablo Neruda. En las cartas que él le envía a mi madre de Bolivia, por supuesto, no había mucho que escribir. Era una pequeña parte en temas personales y el resto era transcribida a poemas. Y un poco que rompe el estigma es de guerrillero. Por ejemplo, en el diario aparece una parte que le escribe Hoy liberé una mariposa o una telaraña. ¿Quién se imagina a un guerrillero con una mochila mal comido en ese entorno que se detenga en sus pasos que lleva a liberar una mariposa o una telaraña? El 8 de agosto. Estamos en una situación difícil. Es uno de los momentos en que hay que trabajar. y tomar decisiones grandes. Este tipo de lucha nos da la oportunidad de convertirnos en revolucionarios. El escalón más alto de la especie humana. El 7 de octubre. Hace un año que salí de casa. La radio da la noticia de que nos tienen rodeados entre los ríos grande y acero. Verdad. Dan 5 millones de bolivianos por cualquiera de nosotros. Vivo o muerto. Se puede hacer muchas imitaciones, pero es imposible hacer una imitación de lo que constituye casi los rasgos, los rasgos más sutiles de la personalidad, del gesto, de todas las cosas, la fisonomía de una persona. Y la coincidencia del diario, el contenido del diario, la zona donde el diario habla, donde están, la fotografía, fotografías que no entrega el gobierno sino que toman los periodistas. Toda una serie de características nos permiten haber llegado a la conclusión absoluta de que la noticia es amargamente cierta. Al papá de él le gustaba mucho oír las emisoras. Él tenía un radio. Era un gallego. Y tenía un radio de bombillo. Y él siempre todas las noches lo oía. Y parece que ahí, en la Voz de las Américas, creo, en una emisora de esas, él oyó de la muerte de Miguel. Y entonces, enseguida viajó a La Habana y empezó a averiguar con mi mamá a ver qué sabían de él. Pero bueno, mi mamá ni sabía que estaba en él. Mi hermano pensaba que tu papá estaba estudiándolo en la Universidad de México. Y llegan y le dicen traumáticamente a otro muchacho. Le dicen, mira, el papá este fue el que se murió en tal lado. Y el papá acá, mi papá se murió, mi papá se murió. Entonces, es que mi hermano se entera bruscamente. Bueno, mi hermano se quedó medio ahogado. Toda la historia esa de un niño chiquito que sufre la pérdida de papá y la forma que leía la noticia. Y entonces, bueno, ahí fue mi hermano y se enteró de esa parte así. Yo era chiquito y me enteré al tiempo, ¿no? Papá no estaba, papá no estaba, papá no estaba. Y ya, me fui creciendo. Mi mamá y mi abuela paterna, que son quienes me dan la carta y me leen la carta por primera vez en mi vida, me explican, me abordan algo que quizás me hubieran estado preparando antes. El comandante Ramiro Valdés fue uno de los que fue a ver a mi mamá, o sea, a la casa y le comunicó la situación que él había caído en combate. Estábamos en la plaza de la revolución y yo, aunque era muy pequeño, todavía siento la tristeza y la situación que había ahí en la familia. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vementes y revolucionarios, queremos que sean como el Che. A pesar del ejemplo que significó toda la gesta en la que ellos participaron, siempre ha sido una cosa que nos ha faltado. Yo tomo conciencia cuando estoy en la transición entre la infancia y la adolescencia. Yo recuerdo que estábamos en los camelitos el primer año y preguntaron por los padres de todos los que estábamos ahí que qué hacían. Y realmente yo rompí a llorar, porque sin duda mi padre no hacía nada. Mi padre estaba muerto. Cuando uno va creciendo, empieza a tener dificultades de tropiezos con la vida y al no tener una, porque siempre estuvimos con mi mamá solos, una figura masculina, eso no influyó negativamente en el sentido de decir, no influyó drásticamente, pero sí repercutió en mi interior, porque yo era un poco introvertido, no me comunicaba mucho. La revolución sí, me dio lo necesario para yo educarme, para vivir. Pero bueno, eso no lo puede suplantar. Ese cariño, esa falta, no la puede suplantar por mucho que la revolución se enviara en eso. Realmente no. Tú ves a los demás niños con su padre y dices, oye. Pero también siempre pensamos que nuestro papá siempre estaba ahí, en todas las cosas logradas por nosotros. Ellos estaban ahí, tanto el mío como el de los demás. Son momentos difíciles, que la gente ansía, pero bueno, todo el mundo dice, no. O uno piensa, mi papá se murió por una causa justa, por un ideal. Dicen que lo que no puede faltar en la vida es la madre, pero yo creo que las dos cosas son importantes en la vida. Y más en la formación de nosotros. Porque bueno, un padre hace falta, sobre todo cuando uno es hombre, o que en la adolescencia lo oriente, hable con él, lo aconseje. Yo, en mi caso, a veces me he levantado con ganas de tener a mi padre vivo. Por muchos años, yo me adapté un poco a la circunstancia de que, bueno, mi padre está en la selva boliviana, ahí con la naturaleza de ese lugar agreste que después conocí. Muchos años después de decir que pensé que algún día podía pasar algo, y que iba a aparecer vivo, algo, no sé, cualquier historia de niño, como un cruzorio o algo por el estilo. Yo me entero de ese proceso por una compañera mía que trabajaba en laboratorio central de criminalística. Y me dice que se está haciendo una investigación, que se están buscando los restos. Que bueno, todavía no lo había aprobado el gobierno de Bolivia. Y bueno, a raíz de eso ya fue periódicamente contándome las cosas que habían hecho, lo que pasaba, después ya se hizo públicamente. Para nosotros fue un hecho muy grande, o sea, muy significativo, que después de tantos años se diera algo que ya, por los años que habían transcurrido, por la situación que había en Bolivia como tal, que no había ninguna posibilidad de poder recuperar los restos de ellos. Nunca, después de tantos años que habían pasado, nos imaginamos que se pudiera llegar a cumplimentar ese deseo de todos los familiares. Porque mientras tanto era como ser hijo de nadie, de una foto, de una historia linda. Desde el punto de vista imaginativo de niña, yo sentía que podía estar en cualquier parte, combatiendo en cualquier lugar. Ahora ya no, ya no podía. Es decir, era una cosa bien real, bien material. Está ahí, son sus restos. Y está comprobado científicamente. No hay escapatoria para la imaginación. Ahí es. Y entonces ese momento fue muy duro. Fue realmente, quizás, llegar a la certeza de que es verdad, de que fue asesinado, de que está muerto. Sinceramente, en primer momento a mí me chocó, ¿no? Y dije, chicos, si ellos se fueron todos juntos, decidieron estar todos juntos y morir todos juntos, los van a atraer a todos, ¿no? Sí, sí, se van a atraer a todos. Pero ellos no decidieron morirse. ¿Por qué los vamos a atraer? Pero después me puse a pensar y digo, uno piensa en mi mamá, en mi abuela, en sus hermanos y en nosotros, hijos, ¿no? Que no tuvimos, no tenemos nunca un lugar donde poner una flor. Donde sentarnos a, a meditar algo, ¿no? O incluso a pedir un consejo. Entonces, bueno, estuvimos de acuerdo. Yo lo miro más bien desde el punto de vista social. que no hubiera, como quiera que sea. Eso fue una inyección de, de, de una inyección al pueblo, una influencia, eh, de rescatarlo. Es decir, que no se quedan abandonados. Son combatientes, ¿entiendes? No se dejan, eso es como dejar a un herido votado. Mi idea fue que nunca fuese a ningún mausoleo. Mi idea era, fue, que ya era el momento en que él nos pudiera dedicar un poco de tiempo a nosotros. Eh, tal vez, tal vez pueda interpretarse como un egoísmo de mi parte. Pero bueno, eh, por muchos años le dedicó su tiempo y su presencia a otros. Y yo pensé que era el momento de tenerlo más cerca de mí. Y aunque sea para, para yo poder conversar con él, aunque no me escuchara. Quisiera haberlo tenido más cerca. Quisiera que el mausoleo estuviera en La Habana, por ejemplo. Cosas muy personales de visitarlo cuando yo quisiera, no cuando pudiera. Más importante que los restos del Che y de sus compañeros estén en Bolivia, estén en Santa Clara o estén en La Habana, es que el ejemplo del Che y de sus compañeros estén en La Habana, estén en Villa Clara y estén en Bolivia. Fue como una consumación de la muerte. Eh, cuando te digo consumación de la muerte, es que bueno, a él lo mataron. Pero, ¿a dónde llegó o dónde estaba? Aunque hubiesen sido restos, ¿no? Y desde el momento que aparecieron los restos, al menos, ya esa persona ya fue más cercana. O sea, aquella imagen ideal se fue haciendo, se fue haciendo más real. En el monumento, en el BINFAR, en la Sala Granma, que se nos pide la entrada de un hijo, como una entrega formal de esos restos, que es el primer momento que me enfrento a algo material de mi papá. Ahí estaba mi papá. Yo no te sé decir qué fue lo que sentí cuando vi aquella cajita. No sé, fue... Yo no sé si... impactante. Impactante, fue terrible. Se materializó una cosa que era leyenda. Era como si hubiera muerto la segunda vez. Y bueno, fue muy duro realmente. Cuando llegaron los restos. ¿Por qué no ves a tu padre? O sea, ves una caja de una persona que no conociste. Mi abuela, en una ocasión... Yo voy a hacer esta anécdota. En una ocasión, cuando aparece el primer grupo, le dijo al comandante jefe, a Fidel, que lo único que ella quería en su vida, ante morirse, que tuvieran sus dos siglos. En Santa Clara. Y Fidel le dijo, no se preocupe Lucía, que nosotros no vamos a... a detenernos hasta que encontremos los restos de todos los combatientes. Yo pensé también, que una vez que llegaran los restos de mi papá a Cuba, un poco... iba a pasar lo que me estaba pasando a mí. Es decir, que la imaginación dejaba de existir, que ya tú sabías dónde estaban. Y tú, un poco como que... ese misterio, esa mística que había a su alrededor, comenzaba a desaparecer. Error. Yo creía eso. No. Todos ellos, otra vez, volvieron... como al combate. ERRE. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! A pesar de que no tuvimos ese intercambio realmente por el poco tiempo que pudo compartir con nosotros, sigue vivo entre nosotros. Yo he tratado de acercarme a él, he tratado de seguirlo a él, he tratado de, como si aún viviera, no defragarlo, sino quedar bien con él. Yo me quisiera parecer lo más posible a él, es normal, pero ya los otros son los que tienen que decir eso. Esa cosa que dice, esta es la hija de Olo, que se yo, eso a mí no me gusta mucho. O sea, me gusta que me lo diga la gente que lo quiso, la gente que lo conoció, la gente que yo quiero, pero esa cosa de que la hija de Olo, esto, la hija de Olo, eso no, no me gusta. Hemos tenido que aprender lo que mi mamá sabiamente nos enseñó. Ella siempre dijo que íbamos a recibir muchas cosas que no nos hemos ganado por nosotros mismos. Tenemos que estar firmemente parados sobre la tierra, recibirlas, pero dejarlas pasar, porque no te tocan. Y eso fue muy bueno y ha sido muy bueno en nuestras vidas siempre. Es decir, saber lo que tú te ganas como persona, como profesional, como ser humano, y lo que te dan porque eres la hija del Che. Sin duda dejó atrás algo, algo que por esa decisión no siguió el destino normal, el normal de una familia. En ese sentido, tú le pudieras reprochar de que optó por pensar más allá de la familia, o sea, no pensar en la familia. Pero cuando tú te pones a, cuando piensas en lo que hizo, en por qué lo hizo, en qué pensó cuando tomó la decisión, realmente lo único que puedes hacer es respetársela. No te digo que hubiese querido vivir junto a mi padre y compartir con mi padre, y creo que inclusive hasta con mi hija yo trato de, independientemente de todo el trabajo que tenga, dedicarle el tiempo que pueda como sustituyendo el que no tuve yo. Yo tengo muy bien claro eso. O sea, un inicio de curso sin un padre, que tuve yo, no lo quiero con mis hijas. Con un ideal tú te identificas y aunque sea mentira el ideal, tú te mueres ahí, ¿entiendes? Por eso te digo, se identifican con una idea positiva, una idea progresista, una idea que ellos creen que es justa y por eso creo que es positivo y considero sí que el viejo se involucró en un evento favorable a la humanidad. A pesar de haber sido un fracaso desde el punto de vista militar, considero que sí que valió la pena y que significó una herencia para todos los movimientos revolucionarios. Pero en Latinoamérica hace unos años no. O sea, hoy es otra Latinoamérica y un poquito hicieron ellos. Nosotros tenemos muchos elementos, nosotros nos tenemos todos, ¿no? Pero esa gente sí tenían todos los elementos. Fue la vida de ellos la que ellos decidieron poner en peligro. Y entonces nosotros no somos quienes para juzgar que ellos hicieron mal o hicieron bien. Los hombres nunca pueden dejar de soñar. Pero tampoco puedes pedirle a otra persona que haga realidad tus sueños. Es posible que pase lo que le pasó a ellos. No lo lograron, pero sembraron algo, mostraron algo. Yo creo que no es si valió la pena o no. Yo creo que es si ellos hicieron lo que querían hacer. O sea, yo pienso que a ellos tú no puedes evaluarlo por el resultado que obtuvieron. Lo más importante es que ellos hicieron lo que querían hacer. Que no tuvieron éxito en ese momento, es verdad. Pero tuvieron la satisfacción personal de entregarse, de hacerlo e inclusive de morir. No hay espacio para juicios críticos. Solamente hay espacio para alabarlos y para reconocerlos. No hay espacio para cuándo ejercicio. No hay espacio para ganar. ос顆. La ninguna práctica. Suasuke. Vejarse etcétera. Gracias por ver el video.